multidisciplinario, para asistencia multidisciplinaria de los pacientes obesos y uno de los eslabones es la cirugía bariátrica. Comienza por consultorio externo con el tratamiento de varias especialidades hacia los pacientes con obesidad mórbida, clínica médica, nutrición, psicología y cirugía general. La idea es que los pacientes ingresan en este programa donde se van cumpliendo ciertos objetivos y uno de los eslabones es si el paciente llega y cumple los objetivos, la cirugía bariátrica con un tratamiento posterior también. ¿Después de cuánto tiempo se puede hacer esta cirugía? En realidad en San Luis, en hospitales públicos y con personal del hospital público, es la primera vez que se hace. Dentro de Argentina los hospitales públicos es muy escaso en el país, en el número de hospitales que realizan la cirugía gratuita y la idea para nosotros es realizarla para personas sin cobertura de obra social acá en la provincia de San Luis. El sector privado ya tiene un equipo, tengo entendido, que realiza cirugía bariátrica para pacientes mutualizados y la idea es para nosotros, para pacientes que no tienen cobertura. La idea es que el paciente catalogue por encima de un índice de masa corporal arriba de 35 que es donde nosotros diagnosticamos obesidad mórbida. Luego los pacientes tienen que ingresar en el programa, deben lograr descenso de peso, deben lograr ciertos objetivos psicológicos, ciertos objetivos clínicos, cardiológicos para catalogar y hacer la cirugía bariátrica que son dos técnicas. ¿Muchos pacientes se han interesado a raíz de esta información? Exactamente, hay mucha consulta, mucha demanda y en realidad nosotros queremos canalizarla principalmente por lo que es atención primaria. Atención primaria ya está trabajando dentro de lo que son las patologías crónicas. La obesidad es considerada una enfermedad metabólica y una de las mayores, de mayor, el 25% de la población mundial padece de esta enfermedad, de manera que ya los programas de crónicas dentro de lo que es atención primaria lo trabajan, de manera que nosotros buscamos que de haber un fracaso en estas instancias se genere la derivación hacia el programa de cirugía bariátrica. Son cinco turnos semanales de ingreso al programa que se van a dar y que van a cumplirse los días. El día de ayer recibimos los primeros cinco pacientes, cuatro de aquí de San Luis, uno de Villa Mercedes, y que comenzaron con este largo proceso que es en un principio la evaluación general, la evaluación por las distintas especialidades básicas de este programa, como le explicó la doctora, de nutrición, de psicología, cirugía, más clínica médica. ¡Gracias!